¿Qué tal? Bienvenidos a Horizonte Latinoamericano. Saludamos cordialmente al público de los países miembros del INSEE. ¿Qué tal Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien Manuel, muchas gracias. Les invitamos a que nos acompañen con lo más importante de la educación, la ciencia y la cultura de Latinoamérica. En materia de prevención de enfermedades infecciosas, la ciencia sigue avanzando para encontrar soluciones innovadoras, como este método de vacunación en aerosol. En México, un estudio realizado en el Instituto Nacional de Salud Pública y dirigido por el doctor José Luis Díaz Ortega, evaluó la aplicación de la vacuna en aerosol triple viral, que incluye sarampión, rubiola y parotiditis, conocida comúnmente como paperas, enfermedades que podrían combatirse con solo inhalar la dosis correspondiente. La investigación determinó que la efectividad de la vacuna aplicada en aerosol es mayor que la inyectada para prevenir el sarampión, igual en el caso de la rubiola y casi nula para las paperas. Aún en fase experimental, este método para prevenir estas enfermedades implica varias ventajas. Es más económico al ahorrarse la jeringa desechable, no requiere de personal especializado y evita el dolor al momento de su aplicación. México firmó con la Organización Panamericana de la Salud, OPS, un compromiso de cooperación para eliminar a nivel continental el sarampión y la rubiola por lo que las campañas de vacunación deben efectuarse en menor tiempo y con mayor cobertura. La Secretaría de Educación Pública, CEP, y la Universidad Pedagógica Nacional, UPN, invitan al VIII Seminario Interinstitucional de Educación y Sustentabilidad a efectuarse en octubre próximo en la Ciudad de México. En esta edición, el tema central será Educación Ambiental y Cambio Climático, el cual será abordado desde las perspectivas de la comunicación, la diversidad cultural, el conocimiento alternativo y el comportamiento humano, entre otras. Para mayores informes, ingresar a la página www.upn.mx. Dotar de los medios adecuados a las escuelas es indispensable para brindar una mejor educación. Tal es el objetivo del convenio celebrado recientemente entre diversas instancias mexicanas. En México, los secretarios de Educación Pública, Emilio Ochoa Efe Chemor, y de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, así como el director de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa Reza, firmaron un convenio de colaboración para electrificación y conectividad de centros educativos públicos en todo el país. No es posible concebir una educación de calidad sin el acceso a elementos básicos de infraestructura. Más aún, cuando vivimos inmersos en la sociedad del conocimiento, en la que el uso de las nuevas tecnologías marca el ritmo del desarrollo de la sociedad, esta verdad es palmaria. Con este convenio se da acceso a los alumnos de educación básica, a la sociedad de la información y del conocimiento a través de las telecomunicaciones, lo que permite transmitir conocimientos esenciales y ofrecer educación a distancia, y por ende, mejorar la infraestructura en este rubro. Los asentamientos cacicales precolombinos con esferas de piedra de Diquís, ubicados en la zona sur de Costa Rica, recientemente fueron agregados a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Este sitio arqueológico es testimonio de los complejos sistemas sociales, económicos y políticos imperantes entre los años 500 y 1500 de nuestra era. Particularmente destaca una serie de esferas de piedra de 0.7 a 2.57 metros de diámetro, cuya fabricación, utilización y significación siguen siendo un misterio hasta nuestros días. La artesanía es una expresión que envuelve diversos rasgos culturales que la hacen distintiva de sus lugares de origen. Por ejemplo, este pintoresco amuleto paraguayo. Hemos llegado al final de Horizonte Latinoamericano. Les invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla. Y escríbanos al correo horizontelatinoamericano.edu.mx. Su opinión es muy importante para nosotros. Muchas gracias. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!